...tenido entre los sectores sindicales del gobierno de la provincia de San Juan el entendimiento de mejorar la calidad de los salarios de los empleados públicos y así propender a un empleo público de calidad y permitir así que la carrera administrativa crezca en su aspecto personal y profesional y de alguna manera también se reconozca todo el trabajo que hacen diariamente las personas que ocupan un lugar en la administración pública. Voy a tratar de ser breve y de hacer de alguna manera un paralelismo entre lo que establece la ley actualmente y la modificación que se pretende sancionar en esta mañana. Como les dije es una modificación de la ley 142A la primera modificación es el artículo 5 de la ley, el capítulo 2 que habla del agrupamiento profesional que son las funciones específicas que cumplen aquellos profesionales universitarios que por su especialización solamente ellos pueden cumplir. Actualmente la ley establece que solo pueden llegar hasta la categoría 23 a diferencia de lo que es la carrera administrativa que arranca la carrera de la categoría 12 hasta la 24 y lo que se permite o lo que se trata de modificar es equiparar para que ambos, tanto la carrera administrativa como la profesional puedan alcanzar la categoría 24. Posteriormente el otro ítem que se pretende modificar es en el artículo 25 que establece o regula las retribuciones específicamente en el inciso D que habla de la antigüedad, que se modifica el esquema de cálculo de la antigüedad. Antes solamente se establecía un 2% por año de antigüedad y ahora lo que se hace es hacer un escalonamiento es decir, 2% por año de antigüedad para aquellos empleados que tengan una antigüedad de 1 a 15 años un 3% para los que tengan una antigüedad entre 16 a 20 un 4% de 21 a 25 años y un 5% para aquellos que tengan 25 o más años de servicio con un tope de 30. Este incremento de la remuneración a medida que va transcurriendo el tiempo lo que hace también es de alguna manera reconocer el trabajo administrativo a medida que van pasando los años y también de alguna manera poder incrementar el beneficio jubilatorio cuando estas personas de cálculo de edad correspondiente para acceder a él. Posteriormente, siguiendo con el artículo 25 en su inciso D habla de lo que es la categoría título los títulos universitarios que demandaban 5 años tenían un 50% de ese adicional los que demandaban 4 tenían 35% ahora lo que se hace es unificar ese ítem para que todos ponen ese 50% y los títulos que demandan de 1 a 3 años esos se elevan del 25 al 35 eso es lo que hace también de alguna manera como lo decíamos al principio es jerarquizar el empleado público y también incentivar a que los empleados puedan acceder a una carrera universitaria puedan prepararse para ir incrementando de alguna manera su beneficio el próximo punto que se modifica es el inciso G seguimos con el artículo 25 en el apartado que habla de la responsabilidad profesional es un adicional que se cobra las personas que son del agrupamiento profesional antes era un 45% de la asignación de la categoría lo que se hace ahora es equiparar el agrupamiento administrativo y quedar en un 50% y por último la última modificación que es que se elimina el inciso J el que hablaba de las fallas de caja como todos sabemos en la administración pública lo que se ha ido atendiendo lo que se tiende ya no se hacen manejos de efectivo y solamente van a cobrar este adicional a aquellas personas que hace en su momento se asignó esa tarea y la siguen cumpliendo pero en la actualidad ese ítem ya desaparece por el hecho de que el empleado público ya no maneja efectivo señor presidente he tratado de alguna manera hacer propios la modificación haciendo una comparación con lo que actualmente establece la ley y con lo que las reuniones mantenidas con los sectores sindicales se propende a este mejoramiento de la remuneración del empleado público así que voy a hacer moción señor presidente para que el presente proyecto sea aprobado muchísimas gracias muchas gracias 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 muchas gracias 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 Gracias.